Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque grande estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Oh, si pudiese hablar En la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar En la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor No es como la tierra No es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar En la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor No me es posible describir Las maravillas que vi Vi tablas de piedra En que estaban esculpidos En letras de oro Los nombres de los redimidos Después de admirar La gloria del templo Salimos Y Jesús nos dejó Para ir a la ciudad Pronto oímos Su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena Que yo mismo serviré Nosotros exclamamos Aleluya Gloria Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista La abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús Le rogué a Jesús que me permitiese Comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros Lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente A este oscuro mundo A veces me parece Que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan Todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor 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 Que mi vida entera esté Consagrada a ti, Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Lárbame en tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti, Señor Traigo a ti, mi vida Tuya por la eternidad Ya que mi tiempo todo esté Consagrado a ti, Señor Que mis labios al hablar Hable solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino Porque sé que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos El dolor en mi camino Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos El dolor en mi camino Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos Tu luz me mantenga siempre lejos En mi camino Gracias. 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 poderoso rey de reyes, grande y vencedor y en la primera vez la primera vez que yo lo vi correr cuando me alejé su corazón y quebrante de sus ojos derramaba lágrimas y en la primera vez la primera vez que yo lo vi correr cuando él corrió hacia mí luego me levantó lágrimas me limpió dijo vuelve a mí y él se recostó con sus brazos de amor nueva ropa me dio dijo vuelve a mí y ante él me arrodillé cuando él corrió cuando me alejé su corazón y quebrante de sus ojos derramaba lágrimas y en la primera vez la primera vez que yo lo vi correr cuando él corrió hacia mí luego me levantó luego me levantó lágrimas me limpió dijo vuelve a mí y él se recostó con sus brazos de amor nueva ropa me dio dijo vuelve a mí y ante él y ante él me arrodillé cuando él corrió cuando él corrió cuando él corrió hacia mí luego me levantó lágrimas me limpió dijo vuelve a mí dijo vuelve a mí y él se recostó con sus brazos de amor nueva ropa me dio dijo vuelve a mí y ante él me arrodillé cuando él corrió Jesús corrió Jesús corrió hacia mí Jesús corrió 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 Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios Es el tiempo de Dios El final que está cerca Sonará la trompeta Y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor Es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertad a los cautivos Es el tiempo de libertad a los cautivos Es el tiempo de libertad a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús Es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertad 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 a los cautivos Aunque en esta vida al tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello 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 hogar, be Echó por su mano, fue a prepararle a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza que reviva mi valor. Y las horas que pasan es como un día largo que destruye tu amor y te hunde más en el dolor. Levantate joven o sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu aviso. Su gracia será tu abrigo, resaurando a tu corazón. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados sin temor, rodeados de abismo de desconsolación, que no encuentras solución. Hoy joven te dijo, un nuevo día ha llegado, donde puedas comenzar, todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado. Levantate joven o sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido, no importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resaurando a tu corazón. Levantate joven, no sigas caído, Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido, no importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Aunque hayas llegado, a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, resaurando a tu corazón. Ese Jesús... Es Jesús... En esta vida, faltenme riquezas, sé que ya en la gloria, tengo mi mansión. Alba tan perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza, del linaje humano, puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Vive por la eternidad, estando aquí, Jesús prometo, tu mar más sobrará, por ti volverá, por mi volverá, no habrá más grande dolor. Estando aquí, Jesús prometió, tu mar más sobrará, por ti volverá, por mi volverá, no habrá más grande dolor. Amén. 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 Señor, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, sólo en la cruz hay un tan anantial, de agua de vida cual puro cristal, Jesús en él apagó mi ser, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del canón, allí te espera Jesús salvador, allí de Dios salarás amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús en memoria de mí es tu hacer, es mi cuerpo. No comer de este pan En memoria de ver Mi sangre es Por todos derramo yo En memoria de mí Obra fiel Al enfermo sanar con amor En memoria de mí No querabais Llevar consolación Paz y perdón 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 Se goza en quien salvó, Él me sostendrá Ante el precioso soy, Él me sostendrá Sus promesas fieles son, mi alma guardará Alto precio, Él pagó, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá La justicia Él cumplió, Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá Hasta que le pueda ver, Él regresará Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá Él me sostendrá, Él me sostendrá Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá El mensaje para todos me ha dado Yo te lo anuncio que esperas En su santo libro Dios nos hablamos Solo mira a Cristo y vivirás Mira a Cristo y vivirás Vida y vida en Él tendrás En su santo libro Dios nos hablamos Solo mira a Cristo y vivirás Mira a Cristo el Salvador que partes Si tu ansivos lo que lo han Y si tu voz escucharás Vida y vida alcanzarás Si tú escucharás Si quieres oírme Solo mira a Cristo y vivirás Mira a Cristo y vivirás Vida y vida en Él tendrás En su santo libro Dios nos hablamos Solo mira a Cristo y vivirás Te contaré como Él me ha salvado Él vine y Él me redimió En el nombre del Señor he confiado Y la vida eterna Él me dio Mira a Cristo y vivirás Mira y vida en Él tendrás En su santo libro Dios nos ha salvado Solo mira a Cristo y vivirás Mira a Cristo y vivirás Mira y vida en Él tendrás En su santo libro Dios nos ha salvado Solo mira a Cristo y vivirás Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas Juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón, a Jesús Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará, sí a vencer, a vencer Yo quien le encontré Yo quien le encontré Te puedo decir Que el amor de Jesús, a Jesús, a Jesús Que el amor de Jesús es la solución Es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Por eso dale tu corazón, solo a Él, solo a Él Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón, hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará, sí a vencer, a vencer Dale tu corazón, a Jesús Él te ayudará, sí a vencer solo a Él, solo a Él Ell te ayudará, a vencer, a vencer Dale tu corazón, a Jesús, a Jesús Él te ayudará, a vencer Ayudará a vencer Es digno del amor Al Rey de gloria y paz El amor es libertad Y bendecida al inmortal Por toda eternidad A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al Rey triunfante Se le da glorioso El Señor Potente Rey de paz El triunfo con su amor Y por su muerte de dolor Grande amor vosotros A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar Los triunfos de la cruz A Él solo a tocar Señor de salvación Los triunfos de la cruz Dios entiende tus tristezas Él ve tú llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará Tomará mi mano Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la luz te afalte toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, dice aquí estoy Que por mí murió, que me guarde en flor Dios me llevará hasta la eternidad En horas de angustia, conmigo Dios está No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, pues dice aquí estoy Que por mí murió, que me guarde en flor Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me llevará Dios me, Dios me, Dios me, Dios me, hasta la eternidad MECADOR JESÚS 消 Vac shellarlo ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por quién grato así desazas? ¿A quién te va a rescatar? Para el mundo tus despedos, guarda siempre pecador. Nada para el rey del cielo, tu venido redentor. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón. Cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. Que estoy amado y te llamo, y yo siempre a te llamar. Date mis ángeles que me dañan, no habrá tal vez tocar. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón. Cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón. Cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. En sus labios hay perdón. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó. Proclamarle debemos lo que nos hagan. Nos hagan del amor de tu rey, Señor. Si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar, sus delicias sin par. Si seguimos mundano el placer. Obedecer, obtendremos su amor, y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad. Solo la luz brilla sin ser visible a los ojos del mundo. La del corazón, el corazón de Él. Que arde de amor, lo puedes creer, y puedes contar con Él. Así es, Dios. Una llama que nunca se apaga. Un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. Así es, Dios. Una llama que nunca se apaga. Un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. Así es, Dios. En tinieblas yo caminaba, y me diste tú la luz mayor. Cuyo resplandor, y la del amor, que puede transformar este mundo. Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham. Dios de Jacob, también de Moisés, y quiere ser el tuyo también. Dios. Es una llama que nunca se apaga. Un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor. Dios es una llama que nunca se apaga. Un latido eterno de amor. Un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor. Un vacío convertido en amor. Señor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado, así es Dios, así es Dios. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras, Dios es una llama que nunca se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga para mí. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostrándome su infinito amor Muriendo en tu cruz Estoy triste y muerto en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas y dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Ya tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Ya tendré con Jesús Cristo es mi dulce salvador por el salvado soy la roca del eternidor en quien seguro estoy gloria inmortal ya tendré con Cristo siempre reinaré gloria inmortal allá tendré con Jesús Gracias. Gracias. Gracias.